¡Niños! ¡A comer! ¡Lávense las manos! Sí, mami. ¡Ey! Yo me siento aquí. Esta es mi silla. No, esa es mi silla. Paco, siéntate aquí. Este es tu plato. ¿Mamá? ¿Y mi papá? Ay, yo no sé. De seguro con sus amigos, como siempre. ¿Quién es? No abras, espérate. ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién más? ¿Quién yo? Pues el que te mantiene. Te oyes, borracho. Mejor regrésate de donde vienes. Yo más vengo por la guitarra. Ya te dije que si vas a llegar así, mejor no llegues. Pues nomás, borracho, te puedo ver. ¿Por qué nos haces esto? ¡Ya me tienes horta! ¿Por qué mejor no te largas? Pues ni quién quiera llegar. Todos los días llegas borracho a pelear conmigo y a gritarle a los niños. Pero un día ya no me vas a encontrar y te vas a quedar solo como un perro. Le tengo miedo a mi jefe, deseando que nunca regrese, esperando los días pa' que nos deje. Esto es ser encarcelado. Para evitar una chinga, me quedo callado. Yo y mis hermanos estamos pintados, caminando de puntitas amenazados. Aquí en esta casa no sirvo para nada. Y a mi jefa, yo no la miro enamorada. Es testigo, solo le brillan sus ojitos. Ella llora por como sufren sus morritos. Cuando nos ve en la casa se ve molesto. ¿Pero qué hicimos para merecernos esto? Él creó su destino y nos impuso. Confundió la afición con el abuso. Si no los quiere, ¿por qué no se larga? Y a ver a quién más la vida les amarga. Cuando yo ciego de tanta ira, le golpeé hasta casi matarlo. Y le dije te vas a la calle, ya no pienso seguirte aguantando. Por las noches ya no duermo y mis días se hacen eternos. Con este drama a las dos de la mañana. Soy un chavalo y la neta tengo miedo. Mi jefe convirtió el cantón en un infierno. ¿Quién iba a pensar que yo de chavalito cruzara por mi mente romperle el hocico? Nunca nos dio nada, ni un pinche abrazo. No más de recuerdos me dejó los chingadazos. Sus corajes desquitaba con mi madre. Noche tras noche trataba de pegarle. Cobardemente nos culpaba a nosotros. Estábamos morros, unos pinches mocosos. En la mañana tengo escuela. Está cabrón enfocarme porque el güey se me revela. Caminando yo me animo, porque esta noche volvemos a lo mismo. Ahí estaba mi hijo tirado. Había muerto de hambre y de frío. En su mano le hallé dos monedas. Que me traiba pa' comprar más vino. Todos los domingos estamos en la iglesia. Tengo una idea para lo que mi jefa resta. Entre nosotros no lo hablamos, pero el sentimiento es igual. Entre todos los hermanos y ni quien nos ayude. La fe se está acabando. En vez de ser responsables se está emborrachando. No podemos seguir así para siempre. Y esto tiene que acabar últimamente. De lunes a domingo siempre es lo mismo. Tener que soportar el mal del enemigo. Veo cosas raras, buenas y malas. Me paso en la calle pa' evitar las batallas. Voy a jugar con mis amigos. Son andaliegos, igual y estén pasando por lo mismo. Pero yo no les cuento nada. No vaya a ser que en la escuela se rean a carcajadas. Borracho, perdí yo a mi hijo y a mi esposa que tanto adoraba. Yo les quiero pedir a los padres que no le hagan un mal a sus hijos. Ya me voy a trabajar, que no se les olvide su boleto pa' el lonche. Y cuando lleguen de la escuela comen y limpian la casa. No quiero ver el reguero. Mamá, ¿me da dinero? ¿Para qué quieres dinero si en la escuela les dan comida? Pues no más. Es que todos llevan, menos yo. Pues no tengo. Si apenas saco pa' la renta y pa' los viles. No tengo dinero extra pa' darles. Solo pienso en desmadre Soy un hijo de la chingada No tengo padre La educación, ¿quién la ocupa? Mi vida les vale madre No les preocupa Solo pienso en desmadre Soy un hijo de la chingada No tengo padre La educación, ¿quién la ocupa? Mi vida les vale madre No les preocupa Lunes por la mañana Caminando tranquilo En rumbo a la escuela Llego Saludo a mis amigos ¿Qué ondas, güeyes? Parados como reyes Pregunto ¿Cómo la ven este día? Atendemos a clase O nos vamos de alegría ¿Qué les parece? Conozco unas nenas del barrio Dispuestas pa' lo que sea ¡Tucha! Que hay muros en la costa Maestros y maestras Y alguna que otra mosca Mauricio Nos juntamos en tu casa Ahí no hay nadie Más tu jefa trabaja No hay bronca Salimos como cuertes Brincamos en alambrado Y sin moretes Y nos salimos Igual que otras veces Y a las jainas Llenamos de chupetes Son cosas reales de la vida Igual que la pinche chinga Del otro día Porque si no Tal vez Y reviento Y me encuentre Con una búsqueda Del movimiento Solo pienso en desmadre Soy un hijo de la chingada No tengo padre Educación ¿Quién la ocupa? Mi vida les vale madre No les preocupa Solo pienso en desmadre Soy un hijo de la chingada No tengo padre Educación ¿Quién la ocupa? Mi vida les vale madre No les preocupa Con problemas en la casa Los maestros me preguntan ¿Qué es lo que me pasa? Me vale madre Y no pongo atención Pero en mi mente Esta es la dirección Siento que nadie me comprende Castigo a castigo Dicen a ver si así aprende Me aconsejan Que mi futuro considere Pues voy a ser artista ¿No ven como pinto en las paredes? La gente que me ve pasando Se sorprende Nunca han visto amorro fumando El resto del mundo No me entiende Solo mis compas Que me comprenden No me critican Y no me fijo en la clase Sin jala Y la novia esperando hijo Y todos nos echamos porras A ver quién es primero A desvirgar a las morras Solo pienso en desmadre Soy un hijo de la chingada No tengo padre Educación ¿Quién la ocupa? Mi vida les vale madre No les preocupa Solo pienso en desmadre Soy un hijo de la chingada No tengo padre Educación ¿Quién la ocupa? Mi vida les vale madre No les preocupa Tengo amigos que les gusta la loquera Tengo amigos que compran Y otros que venden chingadera Hay una chica que me gusta Una maestra linda Con melones en la blusa Hay unos vatos que me buscan Que me quieren quitar la vida No me asustan Ya me lo suena la campana Ni modo camino a casa Y hasta mañana Lo que piensen de mi No me interesa Anoche por primera vez Probé cerveza Tengo dos semanas De ni una clase El sistema es un chiste Yo hago mis pases Y no le tengo miedo a nada A nada Mi mente para consejos Está cerrada Nadie me saca de como pienso Pero aquí el pedo Se va a poner intenso Solo pienso en desmadre Soy un hijo de la chingada No tengo padre La educación ¿Quién la ocupa? Mi vida les vale madre No les preocupa Solo pienso en desmadre Soy un hijo de la chingada No tengo padre La educación ¿Quién la ocupa? Mi vida les vale madre No les preocupa No tienes que mãe No hay戒la No hay戒la No hay戒la Ya estuvo, ¿no? Pinche día no se quería acabar. La neta. Ay, mañana me dejas copiar la tarea, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pues hazla tú, güey. Nos mochamos, ¿no? Pues la neta no sé cómo me toque. Es que hay unos güeyes que me la quieren hacer de pedo. Y también me la tengo que rifar a diario en el camino para la casa. Está caliente. Pues ni modo. Ahí nos guachamos mañana. Suena la campana y temo el tiempo de verdad. Me toca caminar solo para mi vecindad. Aquí es donde se me sale lo valiente. Porque el camino para mi casa está caliente. Pasó el barrio de tres pandillas. Todos los días es la misma pesadilla. Pero aquí no hay lugar para miedos. Me avientan su barrio con sus dedos. Pero eso no es la novedad. Los más rucos tienen mi misma pinche edad. Y los demás que se creen los más locos. Todavía no se saben ni limpiar los mocos. Y todos traen un filero que no me toque a mí hoy. Es lo que espero, pero ya no fallaba. Se me atiente un morro hacia la brava con navaja. Me dice que de cuál soy. Le dije de ninguna. Mientras los demás güeyes me circulan. Me imaginé lo que he visto. Un morro piqueteado aquí en el piso. Cuando un güey se le revela que me dejen ir. Que me conoce de la escuela. Y me sueltan con la cara llena amarilla. Y todavía me toca pasarle a dos pandillas. No le busquen a la fiera que la muerte les espera. El que traiciona es culebra y pagará su condena. Como seis criminales me buscan las tres en punto. Saliendo de la escuela es otro mundo. Arranco y ni quien me detenga. Listo y dispuesto pa' lo que venga. Con mis cuadernos al hombro. Caminando rumbo a casa checando todo. Un automóvil se acerca. Me ponen un escopete en la maceta. Que parezco un contrario. Me preguntan qué chingados hago en su barrio. Retajado de adrenalina. Contesto con papivo en la esquina. Tengo más de 15 años aquí viviendo. Y los hijos de puta se van viendo. Ya nada me domina. Porque vivo la misma historia todos los días. Reza que no tienes tiempo. Que vas a irte al infierno. Traigo la muerte a mi lado. Vas a quedar sepultado. Póngase trucha, compa. Anda la gallada, brava. ¡Oh! Así de vez en cuando yo llevo lazos. Y aquí todos los días se ven madrazos. Pa' eso hay que tener la sangre fría. Por eso no se arrima la policía. Aquí en el otro lado vive una plebe. Soy bronca despacha al que le llegue. Aquí se ve del todo aunque te pese. Y si no tienes valor, aquí te crece. Mientras más tiempo pasa, más cabrón se pone. Y llega el tiempo cuando te impones. Ya te conocen, ya no te dudan. En vez de chigarte, te saludan. Lo más que crezco se me pone más duro. Ahora estoy consciente en el futuro. Pienso en dinero, pienso en riquezas. Pero mi vida ahorita es un rompecabezas. Cabeza que no tienes tiempo, que vas a irte al infierno. Traigo la muerte a mi lado, vas a quedar sepultado. ¡Eh, checo! ¿Qué pedos? ¡Kyle! ¿Qué rollo? Aquí nomás, pateándola. ¿Ya viste a Mauricio? Traigo un carro nuevo. Se me hace que es un KS300. Y también anda con la morra de la esquina. Neta. Casi le tengo envidia a ese cabrón. No sé cómo le vamos a hacer, pero ya me enfadé de andar sin un pinche 5. ¡Pinche pobreza! ¡Pinche pobreza! Acabé con Mandila en una tienda de cajero. Y con trabajo, ¿quién se queja? Más de la mitad del cheque se va directo a mi jefa. Mi vida no les vale. Mi hermano va al colegio y yo me la paso en la calle. Con amistades que no valen, ni 21 años tienen. Y de la cárcel no salen. Voy en chinga en ningún lado. Y de la familia, soy el más despreciado. Acabaré siendo nada. Y mi meta la veo más lejos que un planeta. Más de negro, eres haz de mala suerte. Voy a vencerte aunque me enfrente a la muerte. No es amargura, es orgullo el que me brota. Me siento como nada y me declaro desafortunado. Nada más que un pinche vago. Maldita suerte. Y es la neta. Nunca en mi vida me han golpeado tan fuerte. Me siento arrepentido de haber nacido. Juzgado entre la pobreza de mi tristeza. Mi corazón ya no sirve, pues mi pecho se revienta y lo quiere dejar libre. Pero yo soy de aquellos machos, valiente. Y de repente pongo la frente, aunque me critique la gente. Busco la puerta, miro hacia arriba, cambio mi suerte. Tiro mordidas como un perro. Arrinconado, arrebatándote el dinero. Pensando positivo. No me dominan las malas cosas de la vida. Ya no me lastiman. Camino fuerte, pa' tener un buen futuro. Si un muro se me atraviesa, pego más duro. Y bien parado pa' lo que sigue. Y que la gente grite. Cuidado que ha habido un tigre. Lleguen de rayas, yo le llamo al rojo rojo. Al polvo polvo y a lo negro desgraciado. De sangre galma, que me miren para abajo. Y que mi destino no lo puedo remediar. Desde la edad de cinco años, he batallado. Con el camino de la desgracia siempre a mi lado. Ninguna vez me he superado. En rumbo a la gloria y herido como soldado. El tiempo es ahorita. ¿Quién me lo quita? No puedo estar muerto si mi corazón palpita. Seguiré siempre adelante, sin detenerme y terminar de última vez con esta maldita suerte. Tengo que tenerme más confianza. Todavía estoy joven y me contempla la esperanza. Debo hacerlo, debo enfocarme. Debo creerlo, debo hallarme. Estoy decidido, de hoy en adelante. Cambia la manera de que vivo. Y con eso en la mente. La siguiente novedad, cambia mi vida para siempre. Quizás fuerte cuando me guste el dinero. Por ti he perdido el cariño de mi vida. Como fallaste, sigo una senda perdida. Fue mi destino, no lo puedo remediar. ¡Halo! ¡Hola! ¡What's up! ¡Qué rollo pinches locas! Nada, aquí nomás llamándote. Estamos un poco enfadadas. ¡Ay, nomás un poquito! No te creas, te hablamos para ver qué vas a hacer esta noche. Ah, pues no tengo planes. Pensaba estar aquí nomás de huevón. ¡Ay, de huevón! No te confundas. No manches. Vamos a tirar de madre por ahí. ¡Vamos tirándolo! Aquí es el party. Vamos al club de perdiz, ¿no? Órale pues, déjale hablo a mi compa. Y allá nos vemos donde mismo. ¿Qué les parece como a las once? Tengo una amiga nueva que te va a encantar. ¡Buenísima! Ya está. ¡Viénsele, primo! ¡Eso, de cerdo! ¡Viénsele, acuí! Se me hace que hasta aquí llegué. El otro día la miré. Tiene su cuerpo y unos ojos de divina mujer. Es una señorita. Que camina y conquista con su mirada. Y unas caderas para la pista. Sonríe como diosa. Labios de dulce. Ninguna imperfección. Pero no te asustes. Ella lo tiene todo. Es una seducción. Coqueta y perfecta. Para mi canción. Mira cómo se mueve. Es dinamita, hechicera y encantadora. Como una brujita. Pa' mí que está bien buena. Nadie le llega. La ropa pegadita. Linda cosita. Belleza por delante, belleza por detrás. Acabaré con ella. Esta noche si se presta. Me tiene impresionado la manera que se mueve. Me imagino yo con ella haciendo el 69. Agrienta las caderas de un lado y pa' otro. Se baja para abajo y el vestido bien. Corto las manos en el pelo. Se da vueltas, se menea. Lo único malo que tiene es una amiga fea. Pero eso no me agüita. Estoy inotizado. No parpadeo la boca abierta. Estoy clavado. Y sabe que me tiene. Y se me cae la baba. Mi oportunidad es ahorita. Y la canción nunca se acaba. Ella me hace ojitos. Sonríe cuando la miro. Déjame mientras suspiro. Porque tengo que llegarle. Pa' que nadie más se llegue. Y ocupa ayuda para que en la fe alguien se lleve. Belleza por delante. Belleza por detrás. Tú eres soberante. Belleza natural. Belleza por delante. Belleza por detrás. Taracha, 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 taracha. Yeah, yeah. Estás completita. De los pies a la cabeza. Eres ambiente venenoso. Como serpiente. Mejor que ya ni se diga. Porque te quiero tener. Repegada y con la espalda. Hacia la pared. Si no se me hace ahorita. No pues que te diré. Me quedaré. Con el recuerdo de una linda mujer. Y que lo sepan todos. Que me estoy dirritiendo. Por tenerte conmigo. Ombligo a ombligo. Estoy con ella. Y el sentimiento es igual. Platicando me di cuenta. Su modo es muy sensual. Ya caí y ya no puedo echarme para atrás. Estoy seguro que no tengo que buscar nada más. No me imaginé sentirme así por una chica. Es un sentimiento que de veras no se explica. Me lo imagino para siempre a mi lado. Y por primera vez creo que estoy enamorado. Belleza por delante. Belleza por detrás. Mujera exuberante. Belleza natural. Belleza por delante. Belleza por detrás. La nacha, 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 nachita. Yeah, yeah. Y te de tiguano. Anoche conocí una jaina, güey. ¡Que no mames! Ah, ¿a poco? ¿A poco tanto así? ¡Neta, güey! No sé qué pedo, pero me latió un chingo. Ah, que se me hace que ya caíste, güey. Se me hace que sí. Que bonita es la vida Y que bonito es el cielo Yo me desespero por tu amor porque te quiero Soy feliz porque te tengo conmigo Hago lo que pidas nada más por tu cariño Señorita, labios de rubí Pidas tus deseos, se los voy a cumplir Me paso suspirando, pensando en ti Contando los minutos cuando no estás junto a mí Le compro un par de rosas, la llevo al cine Pongo mi camisa en el suelo pa' que camine No hay cosa que no pueda hacer por ti mi niña Pues te lo mereces, eres dulce como piña A lo que me refiero, yo sin ti me muero No tengo ni un futuro sin ti, así no puedo Tu ser no es en mano y es porque te amo Es un infinito lo que siento a tu lado Solo contigo, contigo quiero estar No me la paso mil minutos sin pensar Con tu cariño y con tu amor yo quiero estar y gozar Y perderte en tu calor hasta llegar al final Solo pienso en estar contigo Y solo quiero que todo lo que quieras hacer lo hagas conmigo Tú me haces feliz y si esto es amor No creo que seas capaz de darme dolor En el teléfono nos dormimos platicando Queriendo estar juntos para estarnos abrazando Son sentimientos que yo nunca he sentido Pasar el tiempo contigo es lo más chido Inseparables de la mano en todos lados Jurando nunca pasar la vida separados Nos conocemos de los pies a la cabeza Y te trato como si fueras mi princesa De vez en cuando por cositas alegamos Pero lo más que me gusta es cuando nos contentamos No tengo duda que eres solo para mí Y la vida no me la puedo imaginar sin ti Solo contigo, contigo quiero estar No me la paso mil minutos sin pensar Con tu cariño y con tu amor yo quiero estar y gozar Ni perderme en tu calor hasta llegar al final Hasta llegar al final Será por tus lindos ojos o tu manera de ser Será por lo que jugamos al anochecer No sé, pero yo estoy enamorado No siento ni un celo, estoy asegurado Sé que también me quieres, pues me lo dijiste Nunca más pasaré un momento triste Eres quien adoro, eres pa' mí solo Eres mi corazón y mi tesoro No dudo que me quieres Pero mis compas me dicen que no hay que confiar en las mujeres Yo no les creo, les digo que eres fiel Además le dejo marcas íntimas en su piel Pero la duda me implantaron Tal vez no he visto lo que ellos ya miraron Le pregunto o me espero a ver qué pasa Porque esta noche pensaba ir a su casa Contigo, contigo quiero estar No me la paso ni un minuto sin pensar Con tu cariño y con tu amor yo quiero estar y gozar Y perderme en tu calor hasta llegar al final Hasta llegar al final No me la paso ni un minuto sin pensar ¿Qué rollo? ¿Por qué no me contesta? We're sorry, the number you have reached is not in service Please check the number or try your call again This is the recording Hola, soy yo Ya te marqué varias veces ¿Por qué no me contestas? Se me hace que le voy a caer de fantasmaso Mejor me espero a que me llame No, 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 ni madres Voy para allá Voy para allá ¿A quién buscas? ¿Tú quién eres, wey? Sergio ¿Qué estás haciendo aquí? Fierro, compadre Ey, wey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué oye? Bienvenido a mi infierno ¿Qué ondas, carnal? ¿Qué rollo? ¿En qué te haciendo? Acabo de enterarme de lo peor Siento en mi pecho coraje y dolor ¿Y eso? ¿Te acuerdas de mi señorita? Ajá Linda enamorada, cuerpo dinamita Sí, sí, déjalo pienso Ya me acordé Simpática la chica Y pensaba en casarse Pues fíjate, carnal Que me engaña con otro Ya no me aguanto Y siento que exploto La muy descarada me lo dijo Y deja de eso Me lo puso en el teléfono Ey, wey, aguanta No seas loco Si vas a hacer algo Hazlo sin enojo Pues la neta, carnal No sé qué hacer Ella era mía Era mi mujer Llame y me contestó su hermano Y me dijo Que ya deje de estar chingando Y en eso sigo reflejando Alabraba Después de tanto Ah, pero así es esa chica Lo sabía Te dice, te promete Y después te la aplica Pero esto no se queda así Me la van a pagar Los voy a hacer sufrir Pinche vieja, descarada Juraba día y noche Que estaba enamorada Pero era puro desencanto Su verdadero novio Era el wey que estaba preso Y te dejo con esto Y otra Pero la neta ¿Qué? Necesito un consejo La mujer que quise Me dejó Por otro Le seguí sus pasos Y maté a los dos Yo no fui el culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Sí, sabes que está cabrón wey Pero a mí también me pasó lo mismo Me llamó pa' preguntarme Que si la iba a ir a ver Y le dije Que se la iba a deber ¿Y por qué no fuiste? ¿Estabas ocupado? No tenías suficiente gas Para andar de pago Le noté la voz rara ¿Cómo rara? Pues no era normal Se me escuchaba acelerada Yo presenté algo diferente Y arranqué de volada Con pendejadas en la mente ¿Y no que no tenías gas Pa' ir a ningún lado? No me quedaba otra wey Pedí prestado Llegué a su casa Y el camino de la entrada Tenía un carro raro Que no me registraba ¿Y no era de alguien Que ahí vivía? Pues no era de ella Y la amiga con la que vive No tenía Estaban las luces apagadas No quise tocar enfrente Por si estaban acostadas ¿Y qué hiciste? ¿Te quedaste ahí enfrente? Le fui a tocar por la ventana Discretamente Me asomé por un ladito No creo en muchas cosas Pero ay Jesús bendito ¿Estaba con su amiga? Bueno fuera Un wey chingándose Mi chela Y con mi vieja encima Ay wey No sabía si reírme o llorar Pero de coraje Dije les voy a ir a tocar Y te abrió la puerta como nada Me jaló de volada Mientras el wey se escapaba Me solté Pero no hallé al cobarde Y a ella El cachete todavía le arde Oh ¿Y qué hiciste después? Pues no pensaba claro Y le pregunté por qué Y sin respuesta me largué Y en ese momento ¿Qué? Perdí toda la fe Leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios ¿Qué le sirvo, joven? ¿Les sucede algo? Sírvame lo que sea No me importa ¿Por qué tan agüitado? No sé Es que me acabo de enterar Que mi vieja anda con otro wey Y la neta Pues no me la acabo Le voy a ser sincero, joven Para lo que usted siente No hay remedio Pero si quieres Te escucho He pasado muchos tiempos buenos y malos Que son momentos de la vida Y hay que aceptarlos Pero jamás he sentido algo así Nunca he llorado por amor Como hoy lo hago por ti Como pudiste traicionarme Después de tantos años De ti y yo acostumbrarme No se me borra Lo que hiciste Amaste a alguien más Y mi corazón partiste Me da coraje A la misma vez Según mis ojos No fue tu primera vez Me imagino a él contigo Hasta lo conocí De tu familia era amigo Me pongo a hacer cosas Para olvidarme Pero es difícil Solo de ti puedo acordarme El tiempo contigo Ya ha pasado Y el resto de mi vida Aquí ha comenzado Voy a ser un pobre diablo Enamorado de ti Estoy perdido en el alcohol Desde el día en que te vi Voy a ser un pobre diablo No me quieres conmigo Ahora dime cómo hago Para olvidarme de ti Qué tristeza es la que siento Y a lo macho me arrepiento De haberte conocido Con todo mi sentimiento Fuiste mi luz y mi estrella Lucías tan bella Y ahora te busco en la botella Qué raro es este mundo Te trajo a mis brazos Para perderte en lo profundo A veces todavía lloro Lágrimas de oro Pues tú eras mi tesoro Sinceramente te deseo lo mejor Una vida feliz y sin dolor Para siempre Nunca me hubiera imaginado Continuar esta vida Sin ti a mi lado Te mando un triste adiós Un par de rosas Un abrazo Disfruta mi fracaso Cómo olvidarte Si tú eras mi consentida Se acabó todo En el tiempo de tu partida Ojalá y pues Que nunca te arrepientas Andaré pateando piedras yo Por mientras Pasaré solo y vagando Esperando olvidarte A ver pa' cuándo Voy a ser un pobre diablo Enamorado de ti Estoy perdido en el alcohol Desde el día en que te vi Voy a ser un pobre diablo No me quieres conmigo Ahora dime cómo hago Para olvidarme de ti ¿Qué voy a hacer para olvidar? Ya no existe la confianza De ti yo siempre voy a dudar De qué te sirve tu llorada Ya no hay regreso a esto Y tus disculpas no hacen nada No te preocupes ya de mí Ya no pienso estar contigo Para mí ya te perdí Y tal vez es mejor para los dos Te deseo mucha suerte Adiós Fuiste la historia de mi vida Cada día más me acuerdo Que una vez tú fuiste mía A veces grito como loco Me subo al automóvil Le piso y me paso la luz en rojo ¿Quién sabe qué es lo que me pasa? Cada día que llego a casa Tu fotografía me amenaza A veces siento que es de verdad Y de repente me encuentro contigo En una plática ¿Qué fin tendré esta situación? Me heriste tanto Que te escribí esta canción Me están matando tus recuerdos Enterraré mi corazón Junto con esto entre los muertos Voy a ser un pobre diablo Enamorado de ti Estoy perdido en el alcohol Desde el día en que te vi Voy a ser un pobre diablo No me quieres tú a mí Ahora dime cómo hago Para olvidarme de ti ¿Triste? ¿Yo? ¿Qué estoy pensando? Ni madres Yo no nací pa' esto Hoy sí me siento bien libre De paseo por el rodeo Buscando una chica A ver con quién me meneo Desde que me dejó mi vieja Me la paso buscando Como güey otra pareja Pero ninguna se compara Unas están medias buenas Pero gachas en la cara Ahí vienen dos con buena nalga Una blusita corta Y se les ve toda la tanga Espero a que se den la vuelta Pero en los dientes Parece que les hace falta puerta Por eso andamos como magos Haciendo magia Y poca brujería Con tragos Unas bailan a toda madre Rebotando las nalgas En el suelo Y no les arde Por eso hay que calar de todo Su atasquense güeyes Que hay lodo Watch, watch, watch My girls and me Comparing our extremities So sad, so sad, so sad I ain't your type anyway You like my best Dawn and crystal This girl's too fat This one's too tall I might look good to you From far But you ain't no fine caviar Había jurado que no me iba a enamorar Hay muchos más pescados en este mar Ando buscando un ají de reventón Y por lo que veo a ella montón Mírala, bonita su sonrisa Camino hacia ella y me arreglo mi camisa Me le acerco y cambié mi estilo Me espantaron sus dientes de cocodrilo A la siguiente no me desanimo Esa se ve buena, déjame le rimo Yo no soy director Pero trae más maquillaje que un actor Y su cuerpo me presume Pero se echó toda la botella de perfume Y a su amiga no le excuso No le queda el pantalón Y a huevo se lo puso No hay o nada ni de apenas Y según con más chelas Se ven más buenas Persisto y le sigo Mira aquella Pobrecito su vestido Watch, watch, watch My girl and me Comparing our extremities So sad, so sad, so sad to say I ain't your type anyway You like me based on a crystal This girl's too fat, this one's too tall I might look good to you from far But you ain't no fine caviar Voy a bailar toda la noche Y a tomar de lo que sea Bastante, hasta que ninguna quede fea Así al menos la que me toque Cuando me provoque No salgan chispas del choque La medicina para el estrés Una fieta y una güera Va a gozar los tres Pero no está tan facilito Para nada Unas andan embragadas Con nada de ritmo La mayoría son mentiras No aparentan ser lo que tú miras No aparentan Y según todas son modelos Pero quién las aceptaría con esos pelos Me hizo una ilusión Pero no entiendo Y acabé en confusión Es difícil de creer Que la mayoría Están echadas a perder You watch, watch, watch My girl and me Comparing our extremities So sad, so sad, so sad to say I ain't your type anyway You like the best Dawn and Crystal This girl's too fat This one's too tall I might look good to you from far But you ain't no fine caviar You watch, watch, watch My girl and me Comparing our extremities So sad, so sad, so sad to say I ain't your type anyway You like the best Dawn and Crystal This girl's too fat This one's too tall I might look good to you from far But you ain't no fine caviar Hey, carnal Se me hace que ahora sí me puse bien pedo Pero me siento a toda madres Ah, la neta que sí Yo también ando más para allá que para acá Pero mejor... Pero mejor ya hay que caerle, güey, porque si nos cae la chota nos va a chingar ¡Órale, pues! ¿Y las gainas qué? Mañana las llamamos, güey, ya vamos y vamos Ey, carnal, maneja tuyo, ya no puedo Ahora sí que me puse bien, Pedro, y a la misma vez, deja provecho Para darte las gracias por todo lo que has hecho ¿De qué estás hablando, güey? Estás borrado No me interrumpas, güey, te estoy hablando a lo macho Siempre ha sido toda madre conmigo y le parto a su madre que se meta contigo Aunque en veces alegamos, nunca te pondré encima de mis manos, carnal Éramos partes de chimuelos ¿Te acuerdas, güey, cuando dormíamos en el suelo? Hemos pasado tanto juntos y eres el único a quien le cuento mis asuntos Y desde el día de que nacimos, nada ha cambiado Hasta las viejas compartimos Me has ayudado desde morro El día que me hallaste, jale, no lo borro Y hay algo que no me pasa Tanto que te debo y nunca te di un abrazo Pues aguanta, carnal, voy manejando Pues es ahorita cuando me estoy acordando Quiero que sepas que eres todo Y mi respeto lo mereces sobre todo Yo sé que no he tomado Pero el buen y sano No me hubiera animado Para decirte todo esto Ya sabes que pa' la afición yo no estoy impuesto Y hay que voy a dejar con eso Y hace mucho tiempo Que cargaba este peso Y la familia no se olvida Serás mi hermano hasta el fin de nuestra vida Escucha lo que siento Tengo remordimiento Y una pena que traigo adentro Siento como si fuera el último momento Y te agradezco con todo mi sentimiento Quiero que sepas Pues que a veces me arrepiento De no saber demostrar como me siento Con esta copa Tengo valor y te comento Que somos uno y te llevaré siempre por dentro Quiero decirte algo ¿Qué otra? Estoy agradecido Y doy gracias que eres mi hermano Me siento como un campeón a tu lado A pesar de las loqueras que han pasado Yo me he emborrachado Pero no igual que hoy Tú carnal sabes quién soy Después de esta noche Pase lo que pase Esto que te digo te nace Tengo que ser sincero Y decirte lo primero Eres mi sangre y también te quiero Estoy disponible Pa' lo que gustes Nos pasamos en rojo un par de luces Tus broncas son las mías Y lo que tengo es todo tuyo Pues la nuestra Tú eres mi orgullo Y aquí en adelante Quiero que sepas Cualquier paro Quieras te lo hago a ciegas Buena confianza Pues te lo digo En mi vida Tú eres mi mejor amigo No hay nada Ni nadie Que nos deshaga Paralelo Compartimos nuestro drama Fije quién se fije Que a ti quién se queje Nunca te cambio Por el loco y el billete Esta es la neta carnal Usted es cabrón Y se lo digo con todo mi corazón Escucha lo que siento Tengo remordimiento Y una pena que traigo adentro Siento como si fuera el último momento Y te agradezco con todo mi sentimiento Quiero que sepas No es que a veces me arrepiento De no saber demostrar cómo me siento Con esta copa Tengo valor y te comento Que somos uno Y te llevaré siempre por dentro Y aguas Madre Socialistic ¡Todo Se me hace que hasta aquí llegué El otro día la miré Tiene su cuerpo y unos ojos de divina mujer Es una señorita que camina y conquista Con su mirada y unas caderas para la pista Sonríe como diosa, labios de dulce Ninguna imperfección, pero no te asustes Ella lo tiene todo, es una seducción Coqueta y perfecta para mi canción Mira como se mueve, es dinamita Hechicera y encantadora como una brujita Pa' mi que está bien buena, nadie le llega La ropa pegadita, linda cosita Belleza por delante, belleza por detrás Mujer exuberante, belleza natural Belleza por delante, belleza por detrás La nacha, 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 nachita Otro día esta muchacha bailando en una fiesta Acabaré con ella esta noche si se presta Me tiene impresionado la manera que se mueve Me imagino yo con ella haciendo el 69 Aprienta las caderas de un lado y pa' otro Se baja para abajo y el vestido bien Corto las manos en el pelo Se da vuelta, se menea Lo único malo que tiene es una amiga fea Pero eso no me agüita Estoy inopisado No parpadeo la boca abierta Estoy clavado Y sabe que me tiene Y se me cae la baba Mi oportunidad es ahorita Y la canción nunca se acaba Ella me hace ojitos Sonríe cuando la miro Déjame mientras suspiro Porque tengo que llegarle Pa' que nadie más le llegue Y ocupa ayuda para que la fea alguien se lleve Belleza por delante Belleza por detrás Mujer exuberante Belleza natural Belleza por delante Belleza por detrás La nacha, 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 nachita Yeah, yeah Estás completita De los pies a la cabeza Eres ambiente venenoso Como serpiente Mejor que ya ni se diga Porque te quiero tener Repegada y con la espalda Hacia la pared Si no se enviaste ahorita No pues que te diré Me quedaré con el recuerdo De una linda mujer Y que lo sepan todos Que me estoy dirritiendo Por tenerte conmigo Ombligo a ombligo Estoy con ella Y el sentimiento es igual Platicando me di cuenta Su voz es muy sensual Ya caí y ya no puedo Echarme para atrás Estoy seguro Que no tengo que buscar Nada más No me imaginé Sentirme así por una chica Es un sentimiento Que de veras no se explica Me lo imagino Para siempre a mi lado Y por primera vez Creo que estoy enamorado Belleza por delante Belleza por detrás Mujer exuberante Belleza natural Belleza por delante Belleza por detrás La nacha, 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 nachita Belleza por delante Vuena Attila I'm a bad, bad girl You wanna rock my world ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!